¿Qué es el robo agravado en Chacabuco? Se trata de piratas del asfalto que agarraron a una familia juninense que viajaba hacia el Garrahan por un tratamiento para su hija de 15 años, pero a la altura de Ingeniero Silveira, sobre la ruta 7, el hombre tuvo que parar a cambiar un neumático y fue ahí cuando lo interceptaron tres hombres quienes mediante intimidación con arma de fuego terminaron llevándose el auto en el que viajaban, un Peugeot 408, 50 mil pesos, teléfonos celulares, documentación baria, o sea, todo lo que era perteneciente a las víctimas y lo que había dentro del vehículo, ¿no? Dejándolos a ellos tres, al hombre, a su señora y a su hija, maniatados con los cordones de las zapatillas y medias anudadas. Gracias a Dios están ilesos, no sufrieron ningún tipo de lesión. Luego la policía investigó, analizó el material fílmico, pudo establecer la autoría del hecho por parte de personas domiciliadas en Moreno, la localidad del conurbano bonaerense. Se realizó allí un allanamiento en la urgencia sobre calle La Finur, sin número, de Moreno. No encontraron a nadie, en ese momento estaba prófugo la persona que vivía allí, pero sí secuestraron el Peugeot 408, cuatro celulares, 47 municiones de 1 a 9 milímetros, una notebook, un termo, un bolso, una reposera, un monedero y una cubierta rodado 17. Además, seis municiones de caza, dos llaves del auto y un manojo de llaves con controles electrónicos. Finalmente, el prófugo fue detenido y buscan identificar a los restantes ocupantes de la banda. Revilla inició su tercer mandato en Arenales. Se asumió ante una importante asistencia de autoridades, instituciones y público en general. Erika destacó la importancia de la confianza renovada de la comunidad y delineó un ambicioso plan de gestión. Expresó su compromiso con la renovación y el reordenamiento del distrito. ¡Gracias! ¡Gracias!